Me dice de jugar contigo, wey Digo que en la tarde que jugué con estos weyes, no mames, esos... Ese par de enfrentamientos, wey, ya habiéramos valido vergas desde el primero, wey ¿Qué te paraste, wey? ¿Qué hago? ¡Gracias! Trabajé, no te quedas Comandante barato no viene Ahí está wey ¡Me tiraron! ¡Ay, mira, mira! Me tiraron a mi tienda ¡Me tiraron! ¡Muchas gracias! ¡Me tiraron! ¡Aquita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy listo! jajaja no mames, yo apenas me estaba echando a correr para correrme, yo ya te habia deschengado pero tu estas corriendo a hacer gas tu we enemigo no viene enemigo a la zona enemigo a la zona donde estas? ahi estan we yo lo chingue we si we la zona la zona la zona enemigo a la zona la zona el Teste de caer. como los veo güey, con el habit vamos a con habit vamos a la zona segundaria vamos a la zona segundaria enemigos de la zona enemigos de la zona enemigos de la zona ya lo bajé ¿le disto o no le disto? a ver que ellos tienen que ir si de verdad, si no me hubieran salido los puntos a mi no mames, me mame con mi tiro va güey, que ese you ready? ¡Moving! ¡Moving!